Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Víctor Saldaña, soy el gerente comercial para la línea Karmix Autohormigonera que ustedes ven ahora. Estamos presentes en el World of Concrete del 2018 en Las Vegas y actualmente estamos presentando esta máquina que ustedes pueden ver, que es la Karmix One de un metro cúbico. La innovación de este producto que ahora estamos incluyendo el sistema de pesaje. Nuestra marca tiene 40 años en el mercado, estamos muy posicionados en más de 150 países a nivel mundial. Lo que pueden visualizar ahora es que es una máquina que fabrica concreto por sí sola, solamente con un operador. En este caso estamos exponiendo una máquina de un metro cúbico, de 5 metros cúbicos por hora de producción. Ustedes pueden ver acá el motor Perkin inglés, una máquina 4x4, muy versátil en las obras, la pala de carga trasera para el tema del trabajo y se aplica a cualquier tipo de trabajo al que todo es relacionado a concreto. Actualmente tenemos varios modelos en ese sentido, tenemos capacidades de un metro cúbico, 2 metros cúbicos y medio, 3 metros cúbicos y medio, 5 metros cúbicos, los silos y los damper. Actualmente estamos en Perú, parte de toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica, como ustedes pueden ver acá el mapa. Estamos asociados con la gente de Caterpillar, que es nuestro nexo Caterpillar Car Rental Store. Estamos 100% en México consolidados. Estamos en Centroamérica ya un 90% y en Sudamérica aún casi un 60%. Nosotros en Perú estamos con nuestro dealer Unimac, que es el grupo Ferry Corp. Tenemos 12 años trabajando con ellos. Tenemos el 80% del mercado actualmente en Perú, consolidando fuerte con el tema de la marca. Y bueno, nada, eso queremos decirles ahora y cualquier cosa estamos atentos para poder ayudarlos con Carmis o vía, en caso Perú, con la gente de Unimac vía Ferry Corp. ¡Suscríbete al canal!